La semana pasada se entregaron en el Palacio de Congresos de Badajoz los premios Grada. Todo un reconocimiento a la integración y la solidaridad al que se ha sumado con su apoyo esta Casa Cana de Extremadura Televisión. Nosotros hemos compartido el antes y el después con los galardonados. Son unos premios entregados y recibidos con el alma. Es la imagen del reconocimiento social. Galardonados que destacan por su empeño y su trabajo. Por ayudar a hacer la vida más fácil al resto y por su compromiso. Hace siete años Grada era un proyecto ilusionante para un grupo de personas con diferentes capacidades. Casi un sueño. Hoy en su redacción comprobamos que se ha convertido en un medio atractivo e influyente en Extremadura. La revista Grada sobre todo es un proyecto social y empresarial que también promueve la cultura, el ocio y el deporte. Y sobre todo poner en valor las personalidades más relevantes de la sociedad extremeña. Con casi medio centenar de colaboradores se define como una revista de los otros contenidos. Su sección primera fila, que presta una especial atención a la integración social, la hace única por sus objetivos. Buscar a través de la comunicación exponer los problemas del colectivo y sobre todo defender a esos que no suelen tener voz. Que son los colectivos en riesgo de exclusión. Presos, inmigrantes, mujer, tercera edad y por supuesto a las personas con capacidades diferentes. Recoge el premio Santiago Moreno, director de la Fundación Vodafone. Y Jaume Marí, presidente de la Confederación Nacional Aspace. Sus premios anuales, elegidos por los lectores y la organización, hacen más visible su trabajo y reconocen la labor de extremeños y empresas. El proyecto Aspace.net busca aumentar la accesibilidad de dispositivos móviles y en especial las aplicaciones de mensajería instantánea. Mejorar la calidad de vida de personas con parálisis cerebral. Este es el fin último del concurso que la Fundación Vodafone ha puesto en marcha junto a Aspace. Su objetivo es conseguir soluciones que hagan más fácil la comunicación. Un teléfono móvil es una caja de accesibilidad. Tiene un GPS, un micrófono, una pantalla, una cámara, una conexión en red, una conexión a la nube para hacer procesamiento. Esos elementos, si uno piensa en cualquier tipo de discapacidad, son una caja de oportunidades para resolver problemas reales de las personas. Grada tiene espíritu transfronterizo. El Centro de la Ciencia del Café ha recibido el Premio de Emprendimiento Social, otra de las novedades de este año, por crear en Campomayor un espacio que motiva a los ciudadanos a desarrollar el conocimiento científico, el espíritu empresarial y las nuevas formas de aprendizaje. Para el presidente del Grupo Naveiro, vinculado desde hace tiempo con la revista Grada, este galardón tiene un carácter muy emotivo por venir de quien viene. Es emoción porque es una cosa que es articulada por personas de mucho calor humano. Tiene sus carencias físicas, de mucho, mucho calor humano. Y llevo, llevo su ilusión y llevo su creer a muchísima gente. Y eso a mí me despierta una emoción muy fuerte. Nació en Mérida hace solo tres años y ya es líder en el sector. La Botica de los Perfumes, una franquicia de venta a granel de productos de belleza, es un ejemplo real de quienes identifican crisis con oportunidad. Las buenas cifras económicas se complementan con su compromiso de responsabilidad social, que les ha llevado a colaborar con el Banco de Alimentos y otras entidades. Colaboramos con APROSUBA 7, que nos hace muchos trabajos manuales para el día a día de nuestras tiendas. Hemos colaborado con Manos Unidas a través de un concierto solidario. Y así seguimos, día a día intentamos de hacer algo que sea beneficioso para la sociedad y todo a través de parte de nuestro beneficio. En una gala benéfica para conseguir fondos que permitan la apertura de un centro especializado en tratar lesiones cerebrales y con las artes escénicas como protagonistas de la noche, el actor Alberto Amarilla compartió junto al pianista Pedro Piquero uno de los momentos más emotivos de la ceremonia. Tío, yo quiero que este premio te lo quedes tú, porque sí, y ya está. Le doy un valor especial, ¿no? Por todo el trabajo que hacen, para que salgan cosas que posiblemente si no estuviera en la revista sería todo más difícil. Uno de los grandes del deporte de nuestro país, Juan de Dios Román, también tuvo un gesto generoso. Se enteró de este premio con el deporte extremeño aún de luto tras el accidente de tráfico de Castuera. Desde el primer momento pensó en una dedicatoria especial. Es precisamente para ellos, los que están arriba, para sus compañeros, para sus familiares, para los directivos y todo Monterrubio, realmente recordarles los valores del deporte que tienen que estar vivos tal y como ellos querían. Para ellos va dedicado este premio. La naturaleza de Extremadura le apasiona. Tanto que Joaquín Araujo decidió dejarlo todo para fincarse aquí. Desde que llegó han pasado varias décadas y 44 premios, entre ellos los más importantes vinculados a la defensa y protección del medio ambiente. Los lectores de la revista Grada le han otorgado el más reciente. Cuando lo hace una revista que abarca el amplísimo panorama de la cultura en una comunidad, que es la que yo he adoptado por auténtico deslumbramiento, por estar enamorado de esta tierra desde el primer momento, pues evidentemente es un premio que va a figurar entre los preferidos. Si el objetivo es la integración, la ONCE es todo un ejemplo. Con 75 años de historia, estos son los pequeños bombos manuales con los que se hacían los primeros sorteos en Badajoz. Hoy son un símbolo. Reflejan como un sencillo sistema fue capaz de cambiar la vida a los ciegos de nuestro país, en el único camino de conseguir la igualdad. Después de haber recibido otros importantes galardones, este premio tiene un significado especial. Quienes nos dan premios son personas con discapacidad, a los que estamos ayudando a través de nuestra fundación a integrarse en la sociedad. Para nosotros es un orgullo y la verdad es como el que recibe una matrícula de honor en el examen, ¿verdad? A sus 86 años, Francisco Pedraja posee un espíritu joven y vital. Trabajador Incansable revisa uno de sus últimos cuadros. Badajoz está presente una vez más en su obra. Por eso no deja pasar la oportunidad, al recibir este premio, de aportar ideas y proyectos de futuro, vinculados a los colectivos relacionados con la revista Grada y uno de los edificios históricos de la ciudad. La finalidad del hospital provincial, que se convierta en un sitio de investigación de enfermedades raras, enfermedades degenerativas, de la gerontología técnica para mejorar la actividad y la vida de las personas mayores. Hola, ¿qué tal? Hoy dedicaremos el programa a las personas con síndrome de Down. La televisión se ha convertido en otro aliado a la hora de eliminar barreras. El programa Escúchame, que Canal Extremadura emite cada sábado, es, para la Fundación Primera Fila, el mejor altavoz para las inquietudes y los proyectos de los extremeños con discapacidad. Un reconocimiento de unos propios compañeros, de profesionales del mismo medio, que ellos mismos se den cuenta de la labor que están realizando, eso se valora mucho. Por delante, la Fundación Primera Fila y la revista Grada tienen otros 365 días de trabajo para hacer realidad sus proyectos que cambian la vida de las personas. Doce meses en los que en el compromiso de todos está que nos sientan cerca. ¡Gracias!